Iniciando un método nuevo para atender a damnificados. Antes compraban víveres en Ceres en la Secretaría de Gobernación con el programa del Fondem. Había mucha corrupción, lo he dicho ya en otras ocasiones, era un barril sin fondo. Estaban hasta esperando que se presentaran inundaciones, temblores, vivían de eso. Habían empresas, proveedoras que estaban dedicadas a venderle al gobierno a precios elevadísimos, desde luego incluidos los sobornos a funcionarios públicos. Gracias. 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 Gracias.